¡Super Camión está ayudando a Ben a cuidar a los animales en la granja! ¡Dr. Seag! ¿Para qué es esta pistola? ¡Oh no! ¡Dr. Seag va a hacerles daño a los animales! ¡No puedes jugar con fuego, Dr. Seag! ¡Es muy peligroso! ¡Arranquen del fuego, animales! ¡La pobre vaca necesita ayuda! ¡Super Camión! ¡Es hora de transformarse! ¡Super Camión Bombero detendrá el fuego! ¡Oh no! ¡El fuego se está extendiendo hacia la vaca! ¡Super Camión no puede apagar el fuego! ¡Ben! ¿Puedes ayudar? ¡Ben! ¿Vas a abandonar al pobre animal? ¡Tendrás que lidiar con este fuego solo, Super Camión! ¡Oh no! ¡El fuego está llegando a la vaca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? ¡Ben está aquí para ayudar! ¡Usará la arena para hacer un camino para poder cruzar el fuego! ¡Ya puedes salir, vaquita! ¡Terminemos de extinguir este fuego! ¡Gran trabajo! ¡Asegurémonos de que la vaca esté bien! ¿Dónde está el resto de los animales? ¡Bajemos al conejo del árbol! ¡Oh no! ¡Las llamas se extienden hacia el conejo! ¡Eso estuvo cerca! ¡El pobre conejo está aterrorizado! ¡No te preocupes, conejito! ¡Super Camión y Ben no dejarán que te pase nada malo! ¿Estás bien, conejo? ¿Pueden oír las gallinas? ¡Super Camión! ¡Las gallinas necesitan tu ayuda! ¡No tan rápido, Dr. Sieg! ¡Cuidado, Super Camión! ¡No dejes que las llamas te alcancen! ¡El pollito valiente trata de ayudarte, Super Camión! ¡Dr. Sieg! ¿Por qué no te enfrentas a alguien de tu tamaño? ¡Super Camión! ¡Entra al laberinto antes que el pollito se pierda! ¡Tienes que localizar al pollito antes de que sea demasiado tarde! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡El radar ayudará a Super Camión a encontrar al pollito! ¡El radar está detectando la posición del pollito! ¡Hey, pollito! ¡Toma ese desvío! ¡Rápido! ¡Tienes que volver! ¡Oh, no! ¡Zig va tras el pequeño pollo de nuevo! ¡Más rápido, Super Camión! ¡Estás muy cerca! ¡Los animales no son juguetes! ¡No puedes jugar con ellos así! ¡El pollito les ha enseñado una nueva lección hoy! ¡Oh, no! ¡Dr. Sieg ha desaparecido! ¡Super Camión, ¿listo para encontrarlo y detenerlo? ¡Parece que en Autocity están arreglando las calles! ¡Egna y Billy parecen divertirse mucho en el trabajo! ¡Hola, Dani! ¡Parece que disfrutas viendo a tus amigos trabajar! ¡Dani, ten cuidado! ¡No querrás conducir sobre el concreto fresco! ¡Oh, no! ¡Te has metido en un gran problema! ¡Me temo que es demasiado tarde! ¡El concreto ya se ha endurecido! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¿Qué te parece, Edna? ¿Deberíamos llamar a Super Camión? ¡Esa es una buena idea! ¡Vamos a hacerlo! ¡Hola, Carl! ¿Cómo estás? ¡No te preocupes por esos baches! ¡Nuestro equipo de construcción está mejorando las calles de la ciudad! ¡Desafortunadamente hubo un incidente cerca del sitio de construcción y necesitamos tu ayuda! ¿Puedes venir? ¡Perfecto! ¡Gracias, Carl! ¡No! ¡Genial! ¡No! Edna y Billy estaban haciendo un camino de concreto cuando Danny decidió cruzar la calle. Desafortunadamente, condujo sobre el concreto fresco y se atascó. Parece que vamos a necesitar algo más fuerte para liberar a Danny. ¡Gracias! 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 ¡Estas no son buenas noticias! ¡Oh no! ¡El super taladro está causando un super terremoto! ¡Super camión, detente! ¡Oh! ¡Santos cielos! ¡Tenemos un incendio! ¡Oh! ¡Danny aún no puede salir! ¡Oh no! ¡Muchachos! ¡Hay que calmarse y mantenerse alejado del fuego! ¡SuperDruck! ¡Tienes que hacer algo rápido! ¡No te preocupes, Danny! ¡Súper Camión sabe qué hacer para salvarte! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Este es el mejor trabajo en equipo! ¡Sí! ¡El fuego está bajo control! ¡Y ya eres libre, Danny! ¡Esa fue una situación aterradora, ¿o no, Danny? ¡Súper Camión! ¡Muchas gracias por salvarnos de este desastre! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Y ustedes dos mostraron también mucha valentía! ¡Bien hecho! ¡Qué pasa, chicos! ¡Oh, ya veo! ¡Todo el concreto restante se ha endurecido y no pueden terminar el trabajo! ¿Qué? ¿Tienes una idea, Super Camión? ¡Excelente! ¡El concreto está hablando nuevamente y pueden terminar el trabajo! ¡Bien hecho, Super Camión! ¡Nos vemos en la próxima, amigos! ¡Hola, Carl! ¡Hola, Walter! ¿Son estos boletos de premio para el Día de la Dona? ¡Ajá! ¡Alguien necesita tu ayuda, Carl! ¡Será mejor que vuelvas a casa de inmediato! ¡Ajá! 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 ¡Carrie hizo una dona gigante para el Día de la Dona, Carl! ¡Estaba en ese plato de pastel, pero Marley estaba bromeando y accidentalmente golpeó la mesa! ¡Y la dona se fue rodando! ¡Ajá! ¡Ahora está rodando cuesta abajo! ¡Es tan grande que podría lastimar a alguien! ¿Puedes ayudar? ¡Genial! ¡Vámonos! ¡Super Camión está aquí para ayudar, muchachos! ¿Dónde está la dona gigante ahora? ¡Esa dona se está moviendo rápido, Super Camión! ¿Crees que puedes detenerla? ¡Oh, no! ¡La dona va agoteando y es peligroso! ¿Quién anda por allí abajo? ¡Oh, no! ¡Son dos bebés que están abajo de la colina! ¿Tienes un plan para transformarte? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eres un super camión monstruoso! ¡Eres un super camión monstruoso! ¡Genial! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Buen trabajo, supercamión monstruoso! ¡Pero todavía hay un problema! ¿Cómo conseguirás que esa dona gigante vuelva a la cima sin romperla? ¡Hazlo fácil! ¡Yikes! ¡Diribu! 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 ¡Lo hiciste! ¡Gran trabajo! ¡Felicitaciones, Carrie! ¡Tu dona gigante ganó el primer premio! ¡Ahora la vas a compartir con tus amigos! ¡Gracias por toda tu ayuda, supercamión! ¡Carrie quiere ofrecerte donas gratis durante todo un año! ¡De tamaño regular, por supuesto! ¡Feliz día de la dona a todos! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Perfecto para trabajar en el campo! ¿Verdad, Buds? ¡Oh, no! ¡Esa botella vacía es como una lupa! ¡Puede hacer un incendio! ¡Carl, hay fuego en la granja! ¡Tienes que ir allí rápidamente! ¡Oh, no! ¡El fuego se está extendiendo! ¡Supercamión! ¡¿Qué transformación vas a elegir?! ¡¿Algo que pueda manejar el fuego?! ¡Por supuesto! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Babs! ¡Estás a salvo ahora! ¡Debes alejarte del fuego! ¡Oh, no! ¡Se te acabó el agua, supercamión! ¡Mira, SuperTrack! ¡Puedes cargar agua ahí! ¿Qué sucede, Babs? ¿No puedes encontrar a Ben? ¿Dónde se habrá ido? ¡Ahí está Ben! ¡Él está durmiendo completamente inconsciente del fuego! ¡Oh! ¡Supercamión! ¡Ben está dentro del laberinto, pero no sabemos exactamente dónde! ¡Tienes que localizarlo rápido! ¡Sí! ¡Es hora de usar la ST-3000! ¡Vamos adelante, supercamión! ¡Aquí! ¡Ben está detrás de la rotonda! ¡Pero él sigue dormido y hay llamas a su alrededor! ¡Ven! ¡Despierta! ¡Hay un incendio! ¡Salgamos de aquí rápidamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy cerca de ser una tragedia! ¡Gracias, supercamión! ¡Salvaste el día! ¡Eh! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Jugo de naranja helado! ¡Eh! ¡Gracias, supercamión! ¡Eres nuestro mayor héroe! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sam! ¡Ajá! ¡Am! ¡Ah! ¡ 있 Europa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Buen movimiento, supercamión! ¿Lista para la cena de acción de gracias? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Los pasteles se han ido! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde va con tanta prisa? No más fútbol, al menos por hoy. ¿Son esos tus pasteles de calabaza? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es hora de ayudar a Carrie y supercamión! ¡Ajá! 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 ¡Cuidado! ¡Lo tienes ahora, supercamión! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Cuidado, supercamión! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Esto se está volviendo peligroso! ¡Esto no se ve bien, supercamión! ¡Tienes que detener esas cañerías! ¡Ajá! ¡Es hora de la ayuda adicional del ST-3000, supercamión! ¡Ajá! ¿Vas a remolcar los dos autos que se han golpeado en la calle? ¡Buen trabajo, supercamión! ¡Ahora ve por las tuberías! ¡Espero que funcione! ¡Buen trabajo, supercamión! ¡Es Crocomión! ¡Es Crocomión! ¡Atrápalo! ¡Estás emocionada de que vuelva a los pasteles de calabaza para la cena de Acción de Gracias! ¡Buen trabajo, supercamión! ¡La cena de Acción de Gracias está de vuelta gracias a ti! ¡Siempre es bueno tomarse un tiempo libre para estar agradecido por todo!